Yo cuando era y que no tenía dinero, o más bien que no trabajaba, yo me iba a la pata de los tanguis a comprar ropa de segunda. Galilea Montijo confiesa que ha comprado ropa de segunda. La presentadora del conocido matutino se dio cita al evento del Orgullo Gay, donde la prensa la abordó confesando que su fin estaría cerca, puesto que tiene otros planes fuera de la televisión. A veces los ciclos se tienen que cerrar y vienen nuevas generaciones, yo tengo ganas de hacer otras cosas, entonces esto se lo dejo yo a mis jefes. Aunque todavía no tiene muy claro a lo que quiere dedicarse después de dejar la conducción, confesó que le gustaría iniciarse en el área de la moda. Me gustaría mucho como meterme en el área de negocios, aunque yo no sé de negocios, pero me gustan las ideas. Meterme con gente que sepa aterrizar mis ideas y demás, me encantaría. Y es que la presentadora aseguró que le gustaría darle a sus fanáticos ropa bonita y barata, puesto que su ropa suele ser tendencia en las redes sociales. Yo no soy de marca, si tengo para comprarme algo que me gusta y es de marca, ¿por qué no para eso trabajo? Fue ahí donde la presentadora confesó que en tiempos pasados se iba a las pacas de ropa de segunda. Yo me iba a los tianguis y compraba y yo decía, bueno, ¿por qué no hay ropa barata bonita? Y entonces yo me estoy reflejando en esa Galilea que no tenía lana para comprar y que le gustaba la moda. Y entonces es lo que quiero, o sea, enfocarme como a esas chavitas que les gusta la moda y que la ropa sea accesible. Por último comentó si fue cierto que no podía entrar a Estados Unidos porque supuestamente se le fue negada la visa. Yo te voy a decir una cosa, después de lo que dijeron no me vieron a Nueva York, entonces para estar deportada necesitas entrar al país y que la gente te saque del país, yo nunca pasó eso. Chicos, las cosas de quien viene, las cosas de quien viene, fue el rollo de visa de trabajo que no se pidió a tiempo para estar en, que son dos cosas diferentes. Yo tengo mi visa de turístico, entrar y salir las veces que quieras, pero eso es rollo, cuando tú necesitas una visa de trabajo te lo pide la empresa, no yo. Entonces fue un rollo de la empresa que la pidió y que no estuvo a tiempo.